Ay, momazos, momento de, momazos de Discord De que la gente se mandó una cantidad, más o menos buenas de memes Así que pues vamos a ver que se mandó la raza el día de hoy Si quieren jóvenes, esperen que se quieren mandar momazos para el Discord Ya saben que hacer, está acá abajo en la descripción, en los paneles, los, mi Discord Saben mandarlo al canalcito de momazos De momazos, de momazos, de momazos, ahí miren ¿Qué le ponemos a la esposa y se mona chinas a los animales, wey? ¿Por qué, wey? Mamalón Dice, para los que no saben diferenciar entre el cojodrero y el caimán ¿El cojodrero es que está al lado del caimán? Verga, wey, papas, gracias Ven nomaz ese culote Míralo Y ahora soy un amigato luego que se cobrara la cucaracha que puso en pie, es que mi salud mental Yo, este billete de 10 se identifica como uno de 100 No lo puede discriminar La cajera trans No mames Ese, wey Consigo novia Mi papá La febrera es que sí, wey No, 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 no Pero bueno Y este sireno Fijaos que pasada Fijaos que pasada No, 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 no No No, no lo voy a, no voy a narrarlo No, 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 no y 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 que perro se ve sobre el chile belleza pura belleza que pura belleza mira se ve bien perro no manes se ve perron se esta perron si quiero uno de esos y y y y y se tira y se cae mi perro mi perro me ladra yo le respondo el ladrido mi perro mira jefe yo sé que tú eres el que me da de comer pero si me vuelve a hablar así de mi madre me veré obligado a morirlo que no se repita interesante y y ang se levanta con todas las patas todas dormidas todas es90 todas no mames déjese Son más buenos Un segundo No me arrepiento de Dejarme reír Dejarse su sentimiento Si Si les sabe Hola mi nombre es Diego y este es mi primer trabajo Más buenos A la verga Nadie es yo Es decir, eso me representa Me identifico Hola mi nombre es Diego y este es mi primer trabajo Llamo Yo quiero hacer ese tren Y por la volea de Zidane En el año Ay no Rompió Se rompió Ni pedo sufrir calor Y por la volea de Zidane No mames voy a mentirlo a los Zinedine Zidane se convirtió en el único Si de por si, era lo único que funcionaba En ese pinche En ese pinche salón wey Seguramente esa pinche parte se va a estar cayendo Yo tengo jetes, maestro me quiere meter al baño de niñas Jejejeje Jejejeje No mames Pero amiguitos que llegaron demasiado lejos Pero amiguitos que llegaron demasiado lejos A la verga Verga Yo la mando a Cuba wey Lou Jujer Se llama Cordero Soldado caído mi gente Give us Costa Rica, más Marruecos, más Marruecos, ¡Cocolombia, España! ¡Cocolombia, España! ¡Chile, Chile, Salvador! ¡En Estados Unidos! ¡Chicidad, Benéxico! ¡Panamá! ¡Jafón! ¡Lomas Churbas! ¡No! ¡Aquilina, Uruguay! ¡Buenísimo, güey! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡No! ¡Hoy ha llegado! ¡Estoy güey! ¡Quién me mandó ese regalito! ¡Y y galito está muy bonito! ¡Ese regalito me lo mandó! ¡Analísame el peli! ¡Cólo! ¡No! ¡Pero la quería tanto! ¡Que caballo! ¡No! ¡Pero la quería tanto! ¡No! ¡No mames! Estoy completamente seguro de que las neuronas de la persona que tomó estas decisiones se pueden contar con los dedos de un pingüino, que seguro fue confundido con la placenta al momento del parto, y que sin duda apenas nació lo amamantaron con Red Bull. ¡Oh, mames! ¡Oh, mames! Están reportando desde la plaza 24 de septiembre, y vamos a ver cómo es el panorama durante estas horas de la mañana en este hermoso día de viernes. Podemos observar gente ilustrándose los zapatos ahí con el caballero, muy bonitos le están quedando, ¿eh? Muy bonitos. Sí, está bien. ¿Hace cuánto tiempo que ilustra, amigo? Cinco años. ¿Cinco años? No. ¿Y eso qué es lo que le coloca al zapato? Una flema. ¿Una flema? ¡Ah, crema! Muy bien, caballero, lo dejamos haciendo su trabajo. Muy bueno, ¿eh? ¿Es ilustrador de siempre? No, no, no. Primera vez que me va a ilustrar. Bueno, caballero, manda un saludo para Bolivisión. Bueno, un saludo para Bolivisión. Eso. Bueno, mirá, dos amigos también. Hermoso lugar para compartir con las amistades. Si tenemos por acá, caballero, ¿qué tal? Hola, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Hace cuánto que son pareja? No somos pareja. Yo soy de Perú. ¿Es de Perú? Sí, soy de Perú. Ah, la pecausa. La pecausa. ¿Y qué te pareció Santa Cruz? Todo bien. Es muy bonito, la verdad. ¿El peruano también? No, yo lo estoy guiando. ¿Se conocieron por internet? En la universidad. Ah, ¿sí? Hoy perdió su amigo a las palomas. Hoy lo perdió. No se la va a comer, ¿no? No. No. Un placer, amigo. Disfrute de Santa Cruz, ¿eh? Un placer. Bueno, también vamos a hablar con estas señoritas que están también conversando. ¿Por qué tan sola, amiga? Perdón. Perdón. Nada más, güey. Agarramos en la calle, güey. Vale verga. No puede ser. Ay, chingas a tu madre. Ay, chingas a tu madre, güey. Cortes el pelo gay. Come riata, güey. Come riata. Come riata. Come riata. Come riata. Come riata. Come riata. Come riata, güey. Hola, ¿qué tal? Reportando de la plaza 24 de septiembre. Vamos a ver cómo... Qué grande, qué grande. Qué grande. La moraleja, ¿eh? Pero tu novia es más fría que el polo norte. ¿Qué tienes? No te interesa. Cierto. Adiós. Cuando te haces el enojado, pero tu novia es más fría que el polo norte. ¿Qué tienes? Sí me hace, güey. Sí me hace. Lamentablemente... Tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. Lamentablemente... A huevos. Siempre, güey. Sí, sí, sí. Tengo que decírselo. Confirmo. A la una, a las dos, y a las tres. La hormiguita se perdió, se perdió... A la una, a las dos, y a las tres. ¿Qué pasó? La hormiguita se perdió, se perdió... A la una, a las dos, y a las tres. Meter un hosticazo. La hormiguita se perdió, se perdió... A la una. Pedote, güey. Sí, sí, sí. A huevos. ¡Sí! ¡La lata! ¡La lata! ¡La lata! ¡La lata! ¡La lata! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡La lata! ¡La lata! ¡No! ¡No! No... No... ¡No! Dale, dale, ahí viene, viene... ¡Viene, viene, viene! ¡La lata! ¡La lata! ¡La lata! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pipi, No puede ser, la lata! ¿Pupi, no puede ser, la lata, güey? ¿La vas, compie, que la vas? ¡La lata! ¡La lata! ¡La lata! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! Dale, dale, dale! Ahí viene, es esta, es esta, es esta La lata La lata La lata No, pisala, pisala Pisala, pisala No No Vale verga Para allá, para allá Pisa la lata, pisala, pisala Sí 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 Hombre, pisala, lata Hombre, ser feliz Eso es fácilmente No ¿Quién me recordará? Eh, sabe ¿Quién será, quién será? Mi parcera Y claro Mira ¿Estás calmado? Ahí está Se pudo, ¿no? Sí Pacheo Ahí está Ahí está P***** Si 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 Mr. Suss ¡Hala, verga! Se fue Luis, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? No entiendo Hay gente muy extraña Pero ningún Saiyajin Son actores de doblaje, señor Ah, ya lo decía yo Claro Claro. Muy bien. Siéntese. No se vaya a enojar. No me estés albureando. ¿Cómo que no se? ¿Por qué te ríes? ¿Ya probó los panquecitos? Deliciosos. Creo que me estoy empezando a enojar. Y tú sabes qué es lo que sucede cuando me pongo así. ¿Hora de la destrucción, señor? Mejor es hora de que acabes de tragar. Yo tenía un amigo que era moreno y le puse un movistar. ¿Por qué? Porque claro no era. Esto es chido. Esto es bueno. Esto es bueno. No más. ¿A quién me recuerda eso? Mi novena es Loli. A huevan. ¿Qué pasa? Perro, sapo, huarencha, lacico, papapleto, guacamayo, coxayuyo, silleblaya, picaporte, zapato de colegio, pollo alberjao, collar de conchita, tulipán de plástico, pastel de choclo, lagartija vegana, tomate sherry, técnico de claro, paño de silla, chinchilla, bastardo de la concha. ¿Qué pasa? Perro, sapo, huarencha. Ya, ya, ya. Hey, miren, es mi mejor amigo. Hola, pinche y desecho humano, pedazo de basura horrenda, ser despreciable, espantaviejo, vieja y vieje, jugador de LOL, cara de menso. Te quiero mucho, amigo. Hey, miren, es mi mejor amigo. ¿Cómo me recuerda a eso? No sé, ¿a quién? Ah, ¿sabe? ¿Me recuerda a alguien? ¿A quién, a quién, a quién? ¿Alguien, güey? ¿Sabe? ¿Quién sabe? No sé. ¿Por qué solamente está en stream, güey? ¿Qué problema? ¡No! El domingo. Iba a decir el lunes, pero creo que puede ser el domingo, sí. Voy a mañana. El martes El martes El sábado El Queda 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 El La Vio la vaca, le dio por violar a los muertos. Esto no puede ser posible. Vio la vaca, este el viola vaca, lo tengo pillado. ¿Cómo así que él viola muertos? Ahora ya, ¿qué quieres hacer? ¿Violar a todo el mundo o qué? Goza, 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 goza. ¡Cada! Estoy contento porque... Volve con Mayno. Un iPhone 9 Plus, nuevecito, a 32 cuotas, pero me lo compré. ¿32 cuotas? No, ya valió. ¿Y esa canción por qué suena? La pantalla. Esa ventana cerrada. No me lo estoy creyendo. No me lo veo apareciendo esta vez. No me lo creo. Me falta el aire y corazón. Va a correr sangre. No me lo estoy creyendo. Aparece un viejo Milo. Tal vez un tanto. Lo que viene siendo Milo Vero. Junto a Víctor Hugo con su sombrero. El Víctor Hugo, güey. Precisamente. Víctor Hugo, Vero y Milo Vero. Oh, simplemente insolente. Ey. Leyendo cartas. Tal vez lo que me escribiste. Estoy contento. Épico el Milo. El verga, no se partió la madre. ¿Qué pego? Ah, ese güey sí. Se le quedó todo. Qué extraño que siempre está al revés. Cuando te vas a dormir escuchas algo super random. Te acuerdas algo super random. Ah, güey. Para lo que se dice preliminarmente para comercializar esta droga en el lugar donde él iba. Y fue llevado detenido uno de estos... El perrito. Para lo que se dice preliminarmente para comercializar esta droga en el lugar donde él iba. Y fue llevado detenido uno de estos... ¿Tanto la hermosa, güey? Yo creo que sí, ¿eh? Tres, dos, uno. Calificando los aplausos. Los agarradas de mano. Un saludo perfecto. Bueno. ¿Ves a esos fuckers over there? ¿Ves a esos? Sí. ¿Sí? Están ilusticados. Pero son blancos. Siempre he amado el color blu. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No razón. Nadie de los gringos, güey. No, güey. Nos cambiaron a Dallas por la M. Cookies, güey. Vale, güey. Nos cambiaron a la M. Cookies por el pinche Dallas, güey. No, vale, güey. No me ha tocado esperar. No me ha tocado esperar. Estaban viendo. Porque aquel día, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer ser humano de la historia capaz de tocar el cielo. Recibió un centro lateral. No, mía, güey. Simplemente saltó. Quedando suspendido en el aire. ¡Ah, la perga! Era, como si dos ángeles hubieran bajado del cielo para sostener su cuerpo en medio de la nada. Por un instante, todas las leyes de la física se desvanecieron ante la majestuosidad. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Yo, 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 yo. ¡Ah! A la perga. ¿Qué fue eso? ¿Qué vas a hacer? El Señor. Se cayó Esa me consiguió el fondo de la clase Una ventana Ay Dios, ya cambió la música Ya cambió la música Es de peda chico Ay Dios mío, mira eso Voy a apagar la luz Ay Dios mío ¿Qué fue eso? Ay Dios mío No sé si acabo de buggear el juego Le quiero tomar una foto más de cerca ¿Una ventana? ¿Una ventana? ¿Qué ha pasado? De repente se escucha música moderna ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Música Y la derecha ¿Qué ha pasado? y 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 a la madre a la verga mucha historia, mucho olor a la madre a la verga, que santo putazo la oscuridad, hasta ahora ve la luz ese güey si, si, bancame amigo que prende el ventilador bueno, dale, dale que onda amigo el micro de él amigo, vení todo bien en tu casa si, si amigo, no te preocupes amigo, amigo, vení, vení, está uno, está uno si, amigo, le voy que onda amigo, que juego que desea llamar mejor con cuidado hombres dice que te verás no, mamá la niña, güey la niña, güey no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿y por qué Kirapa no hace nada? ay, no pobrecita, güey vale verga vale, cabrón A la madre El tunas El tunas ¿Está bueno el mote? ¿Sí? Que todos vengan a probar el mote acá Esto es un manjar ¿Es un manjar? Un manjar ¿Está bueno el mote? A la madre El grito ¿Es un manjar? ¿Y este? Un regalo para usted El grito El grito El mape El mape El mape El mape No te lo creo No te lo creo No te lo creo El mape El mape El mape El mape El mape El mape No te lo creo 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 La partida Ay, la mentira Mira, güey, te voy a poner uno mejor Te voy a poner un intro mejor, güey A ver Para que lo escuches Para que lo escuches Para que digas, no mames Queda bien perro, güey No, te pases No, te has dado No, no, no No, no, no Si, si no Queda perro Queda chido A huevo A la perra No lo pudo prevenir Quiere decir casi tenman Desemacar a alguien que Buena tarde, amigo Aquí estamos con Rosman Que dice que puede prevenir el futuro A ver, Roma No lo pudo prevenir Quiere decir casi tenman Desemacar a alguien que Oye, güey Oh, no Y nos fuimos Noticia mi gente Hola Vegetta mi novia y yo te seguimos Desde que íbamos en la primaria Y ahora vamos a ser papás Se va a llamar Samuel No se si creermelo Mapache cachondo Es que no me cuadran los días Si tu ibas a primaria Bueno claro puedes tener 20 años En primaria hasta que año se va Bueno Enhorabuena Enhorabuena Pero creo que vas a ser Muy joven Un padre joven Como dato Igual os lo tenéis que pensar Pero vamos que si ya está hecho Si ya está el bollo en el horno Pues disfrútalo Sabes Pero que si todavía el bollo no está en el horno Puedes cocinar más tarde He ahí mi consejo Apunta Apunta Mapache cachondo Mapache cachondo Apunta Que con el nombre Pues claro Sabes Es decir ahí Yo tengo también mis dudas Hola vegeta Cargar And the what En la fiesta No Está aburrida la fiesta de Tiffany ¿Verdad? No sé Yo vine a fumar Unos puchos Hablas de Estos puchos Pero Me llamamos buen Por cierto Nada que ver Te llamas Micaela ¿Alguna vez has pensado que En un mundo Tan grande Estamos tan solos? Está desconectado eso No estás escuchando nada La música viene de aquí No de aquí Niño listo Pero claro En un mundo de locos El normal es uno mismo ¿Me devolves mis puchos? Por favor Piense rápido Nos vemos adentro Chicos de la fiesta ¿Te puedo matar un tope? Te pegas No dije nada Él lo metió solo Se tomó el papel muy en serio ¿Eh? De hecho Para mí que no estaba actuando Lo siento Etiqueta un amigo Si no te responde en 0.35 segundos Te debe un camión Volvo FH Con un motor diésel de 4.5 litros turbo Te parece quebsas De esto Otra vez De esto Te voy a dar A ver Den De esto Tres De esto Y Del De esto Se Se De esto ¿ De esto X A tu maldita madre la van a sacar pero del estudio de porno mamagüevo La tuya se me abrió hijo de perra ¿Qué es eso? Leyendo los comentarios de Mr. Beast A ver Mr. Beast mandame un balón de fútbol Mr. Beast soy una niña con 7 años Puedo participar en un vídeo please Compra Garena Free Fire Si te levantas sin dinero y robas en el balcón Suscriptor 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 Mr. Regálame por favor Para seguir viendo tus mejora vídeos Y te di una pregunta ¿Me puedes pagar chocolate mi tía? Bien porque yo vivo Pero si no tengo plata Tampoco sin mejor chocolate si Señor bestia me puede dar dinero Darle su nerf Es un nerf Por salame millones de dólares y te voy a invitar a mi casa Leyendo los comentarios Ya quité el internet de los Padre nuestro que estás en los cielos certificados Dinero, droga, pistola, relaciones sexuales No de verdad, Dios, de verdad Yo no quería pensar eso Sería la mente Fornicar pacto con el diablo No Padre nuestro Jajaja El huevo Jajaja Kyle, ¿Has visto nuestro weapon secreto? La la otra, sí Confíjame, me pudo ver que jugaste con... Jajaja A la paz Jajaja Se murió en el asunto Jajaja 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 Lo mató Jajaja 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 Burgers? Burger? 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 No, Burger! Burger! Me ofende! Burger! Cero por si! Wait, hold on, what happened to the votes? Uh... Oh, wait a minute. Don't tell me this low-income Twitch streamer from Goober Town, Arkansas, Casey... What the fuck? Hello, baby! The Senate... I would rather kiss multiple dudes... Alete lo vigila... I'm about to get butt naked... A la verga... I'll never trust again... Bro was making my monitor lean... How dare you tell me? What's going on, bro? I understand, what the fuck? Bro! What's the context of the monitor? In a minute. Come on, man! Do you want to be a Tirliss? What? Do you want to be a Tirliss? Oh, 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 oh! Pizza! Open, go! Pizza! Stop! Chicken! All steak! Chicken! Easy! Chicken! Easy! Chicken! No, chicken! No, chicken! No, no, no! It's the same shit! I'm about to get butt naked and run down the road! Cuffles! I was gonna get through this! sí y y y y y le tiraron en la cara para no ay hijo de su puta madre me van a dejar comer o que cabrones no dejan comer pinches copias pinadas oiga pa, que haces? que haces? vienes estar grabando babosadas ayúdame a lavar el coche a que? a lavar el coche a que? a lavar el coche alabado sea el coche es que cuida esta familia no seas madre oiga pa un villano aparece es keeper es un villano aparece es keeper un villano un villano elmer 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 buenísimas elmer 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 lo puedes repíteme en la cara no mames te rindinho ¿decias? alamal por eso gente no compren celulares del oxo y esto lo pones aquí yo quiero ayudar yo te digo no para si yo le digo mi amor esto voy a pedirle a retroayuda no no yo soy tu novia yo te puedo ayudar a ver mi amor cómo hago esto cuando 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 no hacierto cuando no hay sí ahora está que todo el tiempo a la verga oye escúchate esto jajaja 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 lo encontré, lo encontré bro lo encontré, lo encontré ay no, lo siento un trauma en el que le va a pasar nosotros se regalan a nadie después se ponen celos jajaja he ido he ido Buenos días, le hablamos del hospital Es usted familiar de Gabriel López Sí Pues ya no Buenos días, le hablamos del hospital Es usted familiar de Gabriel López Sí Buenos días, le hablamos Ay no, ese video No, no se llora Ay no Ay no, señores Miguel Hidalgo agarró la campana Y le hizo así Y gritó, viva México Y todos así Y todos los españoles así Mujeres gastando un montón de productos para el cabello Hombre después de bañarse con el cabello Es así güey A la verga Los platos Acabas de los platos Mujeres gastando Ah cabrón Tenía que ser de chavo Ay no tuve Tenía que ser de chavo Chavo top Hola Soy el cejas Y yo voy a enseñar Una recopilación De todos mis golpes maestros Para ganar Una pelea Muy fácil El primero La patadita del piede Le mueves así el pie Y cuando esté distraído Le En toda la cara Se va a caer al suelo Redondo Segundo golpe La patada del bulería Le coges así Le metes así En todo el pechamen Que se va a caer redondo Para el suelo Se le va a quedar El cerebro Aturullao No mames que clásico Yo contándole Get away Another way to feel What you did all yourself to know And let yourself go You know you did all yourself control This is not